Fer, de chiquita, siempre fue una niña muy activa, inquieta, muy deportista. Muy buena para la patineta, para la bicicleta, para el fútbol. Persistente siempre en todo lo que hacía. Siempre ha logrado lo que ha querido. Soy Fer Piña, soy fotógrafa, soy futbolista profesional, soy creativa y esta es mi historia. Desde muy chiquita siempre le gustó el fútbol, como que mi esposo jugaba fútbol y entonces ella quería jugar fútbol, llegaba su papá a comer y lo primero que hacía estaba esperándola con la pelota. Para que le tirara penaltis, pero todos los días. Tuve yo que ir abriéndome el camino y ser muy como insistente en que el fútbol iba a ser lo mío y lo voy a buscar, como sea. No era tan abierto para las mujeres y aunque jugara con puros hombres ella iba, ¿no? Pero era una disciplina que a ella solita le gustaba hacer. Para empezar ella me llevó a las visorías porque yo no creía que era capaz como de estar en selección mexicana. Entonces me acuerdo perfecto en la primera concentración que se fue a México. Tenía 16 años con la selección nacional de México. Estando ahí me habló como a los cinco días y me dijo ya no quiero, no me gusta, me siento incómoda, solo ya no quiero estar. Y mi mamá me dijo como, acaba las dos semanas, si empiezas algo termínalo y si a las dos semanas ya no quieres, lo dejas. Y yo, ok. Terminé jugando un Mundial Sub-17 en Trinidad y Tobago donde metí dos goles en ese Mundial. Momentos claves como ese de mi mamá marcó mucho del rumbo de lo que soy hoy. Le agradezco con toda mi alma. Como te decía, crecí en Puebla, en una provincia de México. Según yo iba a ser dentista, como toda mi familia y quedarme en Puebla. O sea, yo me acuerdo de haber dicho jamás me voy a salir de Puebla. Y Corte A a los 18 años me ofrecen una beca en Estados Unidos con la opción de irme cuatro años fuera. Y en ir a Estados Unidos uno te das cuenta de todo lo que existe en el mundo, las miles de posibilidades, de personalidades. También ver cómo en Estados Unidos se apoya al deportista. O sea, el concepto de ser atleta allá es espectacular. Eso me marcó en la vida y también lo llevé también a otros ámbitos de mi vida. Me empecé a cuestionar muchas cosas. Y un año después dije, ¿qué le gusta realmente a Fer? O sea, como que había tenido esta parte de Fer creativa guardada. Y me encanta todo lo que es visual. Y dentro de las opciones del Art Department en mi universidad vi fotografiar. Y fue como algo muy intuitivo. Fue como, ¿cómo fotógrafo? ¿Qué vas a hacer de fotógrafa? Romper un poco con toda esta presión social. Y también el tiempo de cómo lograré mezclar ambas cosas si el fútbol me consume tanto. Creo que esos dos fueron unos retos que tuve. Me contactaron de la revista de El México y me dicen, oye, deberíamos hacer algo contigo como fotógrafa. Y me dicen, Fer, queremos que tomes la portada con Macarena Chaga y Bárbara López. Me encanta, me encanta todo lo que me trae la fotografía a mi vida. Y algo que quiero contar también de la foto, que creo que es lo que más me gusta, es que me ha dado la posibilidad de conectar muy fácil con mucha gente. Y creo que eso la ha llevado a crear espacios que mucha gente no logra ver y que ella sí. Ahora estoy creando una plataforma en donde estoy mezclando ambas pasiones, que es el fútbol y la fotografía. Por alguna razón nací teniendo el talento de la foto del fútbol, ¿no? Puedes empezar a usar tu ojo como fotógrafa para quizás contar historias de otras futbolistas que necesitan esta visibilidad. Que no está peleado el deporte con el arte ni el arte con el deporte. Y como que mezclarlo es algo que está empezando a ser más. Y que creo que admiro mucho también de ella. Algo que también quiero resaltar mucho en esta plataforma es la pasión con la que las mujeres jugamos el fútbol. Y es esta pasión la que nos lleva a... No tenemos los mismos sueldos, ¿no? A veces no jugamos en estadios. Pero la pasión nos lleva, ¿no? Entonces que se vean estas historias, la pasión de ellas. Y que esta misma energía sea la que traiga a más gente a voltar a ver el fútbol femenil. El fútbol tiene la capacidad de cambiar muchas vidas. Y estoy segura que así como cambió la mía, quiero que muchas más personas tengan este impacto en su vida. Creo que sin duda el fútbol ha hecho lo que soy. Siempre digo que el fútbol es mi brújula. Me ha llevado donde tengo que estar. Me ha empoderado. Me ha hecho darme cuenta que soy líder. Gracias al fútbol soy lo que soy. Gracias al fútbol.